Y Acapulco demuestra que no se intimida ante las adversidades. Que hoy estamos trabajando y seguiremos trabajando todos los días. Que vamos a mejorar la condición en materia de seguridad, que esa es una responsabilidad de todos los órdenes de gobierno, pero es una responsabilidad de la sociedad para que podamos construir credibilidad en la ruta de mejorar esta condición de seguridad. Nos complace, nos motiva con una entrega más de herramientas para seguir cabalmente los lineamientos del programa Escudo Acapulco en beneficio de la ciudadanía. Digo una entrega más porque en casi cuatro meses de que tomó usted protesta se ha preocupado y ocupado por sus policías como casi nunca antes otro presidente lo había hecho. Gracias. Gracias. Gracias.